Oye Barbie Bueno Marianita, hoy es el lanzamiento de la película Barbie Y hoy pues, miren, te vas a disfrazar a todas las niñas Voy contigo Está bien Vieron ahí, y qué bueno Desde muy temprano consiguiendo boletas, pero no sé conseguir Porque es lleno, total Super Barbie Ahí vea chévere Bueno, qué bueno Aquí la pasamos, bueno, a ver la película Barbie ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando Y ahora nos venimos para la aventura Y también pues lleno, total Ya vamos a entrar a la función Está, Marianita Las ideas viven para siempre Me Me